¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí su amigo PepitoSale93 en otro video de Free Fire. Hoy amigos les traigo un video tanto diferente. Les voy a mostrar que tengo en mi cuenta. Y vamos a abrir unas cajas que tenemos por ahí. Vale, primero les voy a mostrar todo lo que tenemos en la cuenta. Vamos a comenzar con la ropa. Como ven mi cuenta no es muy muy veterana. Veamos, tengo esto. Este paquete de aquí. El casco de heroico que ahorita no estoy bien heroico. Este traje de acá. Este casa de acá. Este es de un pase que regalaron. Este es otro pase. Este casi no me gustó. Este para nada. Está muy feito. Este es otro pase. El pase antepasado de este. ¿Antepasado? No recuerdo cuál. Pero fue un pase. Tenemos también el traje de este. Este no tiene el traje. Este tampoco. ¿Qué más? Ah, tenemos este. El traje completo de este. Pero no sale. Este traje del Berserker. Que antes lo regalaban. Este que... Este... ¿Este de qué? ¿De qué es este? Está feo. Este no sé de qué sea. Este que lo dieron en un evento. Viejísimo. ¿Qué más? Esta carga. Esta carga. Esta tita calcara. Como ven no tenemos mucho de hombre. Porque yo casi no ocupaba la skin de hombre. Hasta apenas que empecé a ocuparla. Me ocupaba más las de mujer. Por acá tenemos esto. Esto de conejo. Y... Muy poco de hombre. A ver. Ahora cambiamos acá. De personaje femenino. Ponemos a... Esta. Que es la que me ocupo yo. Vale. Nos vamos a ropa. Como ven aquí sí tengo ya un poco más de cosas. Esto. Lo que apenas salió ayer. Lo conseguí. Esta vaquerita. Esta chiquenera. Este que salió de una venta. No. Qué guapo. Qué guapo traje. Este. Es uno de mis favoritos. Este. Este que fue de un pase. No. No fue de un pase. El del pase. ¿Cuál fue el del pase? Esta. No. Este no fue del pase. ¿O sí? No. Sí. Sí fue de pase esta. Este también que fue del pase. De la zorrita. Este del Ragnarok. También. Este. Este no. Ah sí. Sí lo tengo. No sé qué tenía el conjunto de este. 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 Todo esto. 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 Eh. Este. Tengo bastantes. Trajes de cubo. Este. También lo llevan en un evento. Este. Este. De Ragnarok. Todo esto. Todo esto. Tenemos muchas cosas de mujer. Como ven. Esta. 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 Este. 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 Si tengo el conjunto de este. Que es la falda también. Pero no parece bien. Este de coneja. Bueno. Caudión hace un año. Este. Que es uno de mis favoritos también. La coneja hipster. Eh. Tenemos ahí bastantes cositas. Mira nada más. Bastante. Bastantes cositas. Bien. En armas. Vamos a ver lo que tengo de armas. Primero vamos a ver las mochilas. Las mochilas tenemos estas. No tenemos muchas que digamos. Pero. Pues ahí está la colección. Se defiende más o menos. En paracaídas. También en paracaídas. Tenemos algo de paracaídas. La que más me gusta a mí es. Esta. Que dieron en. La dión gratis. Por recargarse tiempo. De tablas de surf. Tenemos todas estas. La brujilda. Antipestera. Tenemos bastantes. Tenemos bastantes. De estas sí. Mi favorita para mí. Eh. ¿Cuál sería mi favorita? Mmm. Para mí yo creo que esta de la bruja. Es la favorita mía. Me voy a ocupar. ¿Vale? Paraguayas. Cajas de botín. Tenemos estas. Tenemos pocas cajas de botín. Casi no. No me gusta gastar en comprar esas cosas. ¿Vale? No tenemos ningún vehículo. Y un arma tenemos estas. Las tengo desequipadas. Porque estaba grabando el video. De subiendo vehículos sin diamantes. De lograr mañana. Tenemos esta. Estas. Esta me la acaban de dar. Pero la que ocupo más es esta. ¿Vale? De la AW no tengo ninguna con habilidad. De la escopeta. Tengo esta con habilidad que es la que ocupo. De acá tengo estas. Esta es mi favorita. Pero ahorita ocupo más esta. ¿Vale? De doble velocidad. De un MP también ocupo esta más. Tengo estas. Esta. ¿Vale? De MP5. La MP5 no me gusta para nada. Así que no me preocupo en conseguir armas. ¿Vale? Ahorita ocupo esta. Pero como estoy jugando el juego este de no. Sin habilidades. ¿Vale? De la M14. La M14 si la ocupo mucho. Ocupo esta que es doble velocidad. Y más aparte ocupando esta doble velocidad. Más su cargador espiral. ¡Uf! ¡Uf! Pega macizo. La M14. ¿Vale? De las car tengo esta. Titan. Que es la que más ocupo. También esta está. Esta está ahí. Ahí. ¿Vale? Está bonita. Pero sus habilidades están feas. De la VCS. Ocupo esta. ¿Vale? Que cuando me toca. Encuentro la VCS. Con su. Ayuntamiento. De las balas envenenadas. ¡Uf! Revienta. Pero macizo. Chaval. ¿Vale? De la grosa no tengo casi. Tengo esta nada más. De la MP40. Yo ocupo mucho esta. ¿Vale? Que daño el rango. Pero ocupo esta. Que prácticamente no se sienta. O sea disparo por el cargador. Yo siento que es importante. Pero cuando estás en un PvP. Se te caen muy rápido las balas. Esta es la artén. Que apenas salió. Este pescado. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo esta. Esta. Está muy chida. Esta. FAMAS. ¿Vale? Pero a mí no me gusta para nada. La FAMAS. Está culerísima esa arma. Esta me la llevan por días. No tengo ninguna. Que me haya hecho permanente. A ver si me toca una. Las Paz. Que tengo habilidades. Esta. Doble velocidad. Esta M60. Y la. M1867. Y granadas. Tengo poquitas. Y glues. Más poquitas. ¿Vale? Ahora vamos. A abrir. Las cajitas que tenemos por ahí. ¿Vale? Tenemos muchas. Muchas cajas por abrir. Ay. Cago. 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 Vamos a ropa. Caja de botín. ¿Vale? Les muestro. Tenemos. Bastante. Son como unas. 300 cajas. Fácil. Ahora vamos a empezar por abrir. Lo más feito. Este no sé qué. Este caja. Un ticket. Exacto. Vamos a girarla. Vamos a girarla. Vamos a girarla. A ver qué nos da. Vale. Les giro. Eh. 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 Que nos da. Que nos da. Eh. Chile. Nos da Chile. Pero podemos cambiar otro. Creo. A ver. Vamos acá. Podemos cambiar otro. ¿Vale? Le giramos otra. A ver qué nos da. Tiquiri. 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 Tiring. Eh. Por tres días más. Me cago en la cona. Chaval. 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 Vale. Vamos a abrir más. Caja de botín. Ya abrimos esto. No. ¿Qué es eso? Ropa, ¿no? Así ropa. Después de este de sushi. Que no tengo ninguna. Eh. Vale. Nos dan todas formalientes. Ya tenemos todas, chaval. Tenemos todas. Este. Eh. Caca esto. Vale. Este. Tengo casi todos los pantalones. Como ven. Faltan poquitos. Todo feo. No me gusta para nada. Las playas las tengo todas. Así que. Bueno. Pues también las voy a abrir de una vez. Nos dan estas cosas. Este. Tengo un montón también. Nos dan. ¿Qué nos dan? Ni eso. ¿Vale? Vamos a abrir esto de. ¿Qué da? Cargador. Cargador solamente. ¿Vale? Está feo. Está feo. Abrimos 10. Nada. Nada. No nos tocó nada. Vamos a abrir otra vez. Nada. Nada. Puro camote, compañeros. Esta, ¿vale? Eh. ¿No tiene habilidad? Yo me acuerdo que tenía habilidad esta, ¿vale? Nada. Nada. Abrimos aquí. Nada. Y nada. No nos tocó nada, chavales. Vaya la redundancia. Vamos a abrir estas cajas ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero eso yo. Vale. Esto con un permanente. Pero, ¿qué estafa? ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Esta ya tengo todas. Sí, lo voy a abrir. No quiero tener ya nada aquí. Vale. Esta también ya la tengo. La abrimos. Esto tengo todo, creo. Vamos a abrir a ver qué nos toca. Bien. Bien. Un ticket de diamante. Donde siquiera. Comidita para el perro. Esta no la tengo permanente. Vamos a abrirla. Son 4. Camote. No nos toca nada. No nos toca nada. Esta también ya la tengo. Esta. Tengo las cards que regalaron apenas. Vamos a abrir. Nada. No nos toca nada, chavales. Este nos falta. La S de SKS. Que no la tengo nada. Abrimos. Bien. No nos toca nada. Ahora esta. De bufón. No tengo nada de esta. Vamos a abrirla. Y no nos tocó nada. Nada. Ahora de este. Que tampoco tenemos. Son 11 cajas. Abrimos. Chaval. No. No nos toca nada. Ni una nos toca. Ni una nos toca. Ni una nos toca permanente. Vamos, chaval. Dame una. Nada. Ahora esta. Nada. ¿Cómo que nada? Cabrón. No nos da nada. Dame algo permanente. No tengo nada permanente. Vamos a abrirla esta. Que no me gusta esta para nada. No abre. No abre. Se buggeó. Nada. No nos dan nada de nada. Ahora estas 25 cajas. De esta de San Valentín. Que dan daño en precisión. Esta que dan. Está bien esto. Nada. 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 Nos dieron la AW permanente. Bien, chaval. Bien. Vamos a abrir a esta. Que tengo 25 de estas. Que esta no me importa. La verdad. Esta no es la. Nos dieron esta permanente. Gracias. Nada. Nada. Otra vez. Ahora esto. Vamos a abrir. Nada. No me salió de nada esto. Ahora. Esta no me gusta mucho. Pero. Es muy difícil. Ni una de las N94. Que nos quedan. Vamos a abrir estas. Vale, Chol. A ver si nos llega a tocar. Un cubo. Quiero la moto. La moto nunca me ha tocado. Chile. Y. Más Chile. Ya es todo. Vamos a girar acá otra vez. A ver que nos toca. Aquí tenemos tres tiros. Nada. A N permanente. Bueno. Mínimo. Esta ya la tengo. No quiero esa. Otra vez le giramos. Nada. Puro camote. Ahora aquí en esta. Tenemos cuatro tiros más. Vamos a darle. Uno. Ya la tengo. No me des cosas. Ya la tengo. Otra vez. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sale dorada. Sale dorada. Eso ya la tengo. Y. Eso ya la tengo. ¿Bien? ¿Es todo? Sí. Es todo. ¿Qué me recomiendan chavales? Que cambie. Esta skin. Que es más cara. O que compre una de estas dos. Y aparte una barata. Ahí déjenme los comentarios. A ver que piensan. Nos vemos en un próximo video. ¿Vale? Espero les haya gustado. Comparten. Dale a like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós.